Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es su espacio de noticias, el portal mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información del día de hoy y para esto ya tengo a Lora lista con su reporte del día de hoy. Hola Karen y amigos del portal, me encuentro aquí en la semana gastronómica en la Universidad de Turismo y estoy con la chef Ana Lagunes que nos va a platicar en qué consiste este evento. Hola que tal, buenos días, estamos en la semana gastronómica en la Universidad de Turismo, consiste los días del 8 al 11 de noviembre y tenemos diferentes muestras gastronómicas de varios países, por ejemplo el día de hoy tenemos una muestra de México y tenemos Veracruz y tenemos cocina mexicana de Jalisco, de una parte de Michoacán y también de una parte de Oaxaca. Hoy nos enfocamos en tamales como tal, atoles y aguas típicas y en Veracruz es un recorrido donde van dando bocadillos típicos de cada zona. El día de mañana tenemos una muestra de francesa y española y pasado mañana tenemos concursos, concursos de metate, concursos de paella, está abierto al público en general, no tiene ningún costo por apertura, solamente las degustaciones tienen costo que oscilan entre los 35 y 50 pesos el máximo y esto es para difundir la cultura gastronómica no solamente de nuestro país, sino también del extranjero en cada una de las cocinas que van llevando a lo largo de este semestre. Este es nuestro sexto año con la semana gastronómica, generalmente pues tenemos entre 1.500, 2.000 visitantes entre todos los días, porque es un evento que generalmente intenta difundir sobre todo con el alumnado, sus amigos, padres de familia y que vean lo que ellos van trabajando y pues este año esperamos que tengamos un poco más de difusión, generalmente cerramos con concursos, que es lo que más llama la atención, donde los chicos ponen a flote su creatividad en cada una de las áreas, por ejemplo el concurso de metate, son tres transformaciones de maíz, donde ellos van a ponerse a cocinar platillos típicos de diferentes regiones de México y donde están calificados por un jurado y el maíz por ejemplo lo hacen en metate, o sea toda la masa lo hacen en metate, que esto llama muchísimo la atención, en el caso de la paella pues bueno son parejas las que van a concursar y al final se dan degustaciones a los comensales o a las personas que visiten este tipo de eventos. Claro que sí, los invito a la Universidad de Turismo para que visiten las instalaciones, somos una escuela con aproximadamente 34 años de experiencia, lo que hace que pues muchos años nos respalden, tenemos de las mejores instalaciones de Jalapa, pueden conocernos y también si gustan y les interesa pudiéramos ofrecerles una clase muestra para cualquiera de nuestras carreras, tanto el técnico de cocina como licenciatura en gastronomía. El día de ayer por la noche Ricardo Anaya habla de que brinda su total apoyo a los alcaldes panistas que han tomado las instalaciones de Palacio de Gobierno y también Casa Veracruz. Yo vengo en primer lugar a rendirle un tributo a Veracruz, a decirles a ustedes que en el Comité Ejecutivo Nacional estamos profundamente orgullosos de lo que ustedes lograron, porque ustedes, las veracruzanas y los veracruzanos, lograron derrocar al régimen más corrupto del que se tenga memoria. Gracias por veracruz. El día de ayer se encuentra por su responsabilidad, literalmente, al borde del colapso. Más de 3 mil millones de pesos que tenían que ser entregados a las presidentas y presidentes municipales han sido retenidos y muy probablemente desviados y robados por el gobierno estatal. Yo estoy aquí en primer lugar para felicitarlas y felicitarlos por este triunfo histórico y segundo, para decirles que el Comité Ejecutivo Nacional está con ustedes. Vengo a solidarizarme, vengo a pasar a la lucha de la corrupción. Deben que ustedes saber que en esta lucha valiente, en esta lucha en contra de la corrupción, no están solas, no están solos, cuentan con todo el apoyo y con todo el respaldo del Partido Acción Nacional. Y hoy por la mañana habló de que va a entrar en debate solamente si López Obrador asiste junto con el presidente nacional. A ver, me parece muy buena la idea, pero les hago una propuesta adicional. Que seamos tres los que vayamos a ese debate. Está bien que esté el dirigente del PRI, pero sería muy importante que también esté Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Moreno, y vamos a discutir ese y muchos otros temas más. Si asiste Andrés Manuel López Obrador y Enrique Ochoa, con muchísimo gusto ahí me presento a debatir. Oiga, pero si el presidente no iba a ser acta, como ya lo ha hecho. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es que el señor también se presente. Que debatamos los tres. Somos los presidentes del PAN, del PRI y de Moreno. Yo lo que pido es que se presente Andrés Manuel López Obrador, que es un tipo que jamás da la cara y con muchísimo gusto debato con ellos. Caen amigos del portal, esto ha sido todo por este día. Me encuentro aquí en la Universidad de Turismo y nos despedimos con estas imágenes. Muchas gracias a Lora por tu reporte y ahora vamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez. Ricardo Anaya visita el Palacio de Gobierno aquí en Veracruz. Esto en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Y bueno, ¿qué noticia esta de que Ricardo Anaya viene a Veracruz? También a apoyar, como lo hizo Miguel Ángel Llunes Linares, a los presidentes municipales que han tomado Palacio de Gobierno. La pregunta es, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué tomaron el Palacio en ese momento y no hace dos años desde que les dejaron de pagar? Es claro que están presionando al gobernador interino, un gobernador que solamente tiene 40 días para ser gobernante. Y en lugar de haber tomado acciones políticas, jurídicas o incluso manifestarse mucho antes, han decidido hacer de esto el árbol caído y sacar leña de él. La verdad es que deja mucho que desear las actividades que están realizando los panistas, sobre todo estos presidentes municipales que hoy alzan la voz, pero que ayer la callaron. Empleados de la Secretaría de Salud toman las instalaciones debido a la falta de pagos. Lo que pasa es que no nos han depositado un retroactivo que nos deben desde el mes de mayo. Nos lo debieron haber depositado en octubre. No nos han depositado, pero sí se ve reflejado ya en el talón de cheque. O sea que ese dinero no lo dispersaron. Lo que queremos es que nos paguen. Aquí no hay siglas sindicales. Aquí todos somos trabajadores de la Secretaría de Salud. Sin siglas. No tenemos dirigentes porque no han querido apoyar este movimiento. Nos estamos manifestando todos como trabajadores a nivel general. Así es. Nosotros lo que pedimos es que el señor gobernador electo voltee a vernos. Estamos muy mal. Nos están robando también nuestro dinero que ya lo tenemos ganado. Nosotros no sabemos de diputaciones ni nada por el estilo. Nosotros queremos nuestro dinero. Y no nos vamos a quitar en tanto no nos paguen. Aquí vamos a mantener cerrada la Secretaría. Cabe resaltar que la sección 26 está coaccionando a sus agremiados para que no estén aquí en el paro. ¿Por qué? Solamente ellos saben. Los están coaccionando para que se vayan. Les está dando el día. Les está diciendo que ellos les van a hacer el favor de ver lo del retroactivo. Pero eso no es cierto. Nada más los está coaccionando y los está engañando para que se retiren de aquí. Por lo que yo estoy enterado parece ser que en la Secretaría de Salud hay alrededor de 15 o 16 sindicatos. Pero aquí no estamos los sindicatos. Aquí estamos el trabajador. Estamos en lucha porque el trabajador tiene el derecho a recibir su trabajo, su dinero. Y las autoridades no tienen por qué disponer de ese dinero. Gracias. Pasando a la información nacional tenemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México está atento al proceso electoral que se lleva a cabo en Estados Unidos y mantiene comunicación constante con el cuerpo diplomático de ese país. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias. Y antes de irme les recuerdo que están nuestras redes sociales a su disposición. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también está nuestra página el portal.mx donde podré encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.